¡Hola Provincia! Muy buenas noches, bienvenidos a Código Tf. Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches, buenas noches para todos. Cada vez más cerquita ya del final, entramos a recorrer los últimos programas de este año que, por supuesto, estaremos retomando a partir de marzo del año entrante. Pero hoy, como siempre, con temas de actualidad y ya un poco también repaso de gestión. Va a estar con nosotros Juan Carlos Pino, presidente del Consejo Deliberante de Ushuaia, precisamente para ver cómo vienen estos últimos días, las tratativas y tratamiento del presupuesto y, por supuesto, el balance de gestión a cabo de todos estos años y, básicamente, de este año. Recordamos, hay cambio en aproximadamente 30 días de un nuevo Consejo Deliberante. Así que mucho para charlar con Juan Carlos Pino. Hablando del Consejo, también va a estar con nosotros Laura Corazo, concejal y legisladora electa. Sí, también, época de balance, ya terminando 8 años en el Consejo Deliberante de Río Grande y próxima a asumir en una banca al Partido Verde en la legislatura. Así que hablando un poquito de cómo fueron estos 8 años, qué quedó pendiente, qué se pudo lograr desde el Consejo Deliberante y qué proyectos, quizás, que no logró en Río Grande se puedan llegar a la provincia para poder hacerlo justamente con mayor alcance. Así que de eso vamos a estar hablando. Y también de los jóvenes, los jóvenes en Tierra del Fuego. Interesante estudio que se hizo a través de un sociólogo y profesor de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Sí, va a estar visitándonos hoy el licenciado Bruno Colombari. Vamos a hablar acerca de las juventudes, qué son los jóvenes, cómo se definen, cuáles son las necesidades y cuál es la mirada que ha tenido el Estado en el transcurso de los últimos más de 20 años que tenemos como provincia en los que ha ido mutando, obviamente, la presencia del joven, cuáles fueron sus inquietudes, cuál fue el rol que han ocupado. De eso estaremos hablando hoy en Código TF. Teniendo en cuenta que los jóvenes ya no son más el futuro, sino que son el presente. ¿Todo listo entonces para que comience Código TF para toda la provincia? Código TF. Muy bien, como lo anunciamos, está con nosotros el presidente del Consejo Deliberante de Ushuaia, Juan Carlos Pino. Juan Carlos, buenas noches, muchas gracias por venir. ¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Buenas noches. Bueno, ya estamos terminando el año, están ahí en pleno tratamiento del presupuesto. ¿Cómo marcha eso? Bien, hicimos las primeras reuniones, ya estamos continuando la semana que viene con algunas de ellas. El presidente de la Comisión Romano, Juan Manuel Romano, ya ha convocado todas las reuniones hasta el 2 de diciembre. Así que, bueno, como lo he dicho, más de una oportunidad, es un presupuesto frágil por la situación económica que se vive en el país. Y la verdad que, como ya tenemos la experiencia del año pasado, que también fue un año de crisis, bueno, vamos evaluando, vamos avanzando y sobre todo teniendo en cuenta las dificultades que se pueden tener el año que viene. O sea, uno no piensa, digamos, en las cosas que pueden sobrevenir de buena forma el año que viene, sino que uno va pensando en las situaciones de riesgo, en las situaciones económicas. Se prepara para lo peor, digamos, no para lo peor. Pero, ¿por qué? Porque, bueno, hemos tenido la experiencia de estos tres años que no han sido favorables para los argentinos, para el gobierno ni para el municipio. Y que cuando uno discute un presupuesto, lo discute con la gente adentro. Entonces, en ese sentido, uno piensa no solamente en la obra pública, sino en las áreas de contención y esa es la discusión y en ese marco es lo que estamos discutiendo. Así que esperamos que a nivel nacional hubo un presupuesto que se presentó a destiempo. Acá se hizo, digamos, un misto con el presupuesto provincial y el presupuesto nacional. De allí se sacaron algunos indicadores y a partir de allí se hizo el presupuesto. Así que esperemos que este presupuesto sea sostenible en el tiempo y sin duda que va a sufrir alguna variación, alguna modificación. Obviamente se espera que a partir de la asunción de Alberto Fernández puedan cambiar las condiciones para mejor para la provincia, para los municipios. Pero más allá de eso, lo que se está haciendo es el peor de los pronósticos, considerando que sabemos que los problemas no se van a solucionar mágicamente. No, seguro que no. Miren, nosotros, yo en lo personal utilizo una variante en la obra pública que tiene que ver con el valor de la bolsa de cemento. Fíjese que a comienzo de año una bolsa de cemento estaba a 450 pesos y hoy está a 870. Para que usted tenga una idea. Si yo tomo como base eso, me puedo referir a obras públicas. ¿Qué pasa? En todos los ámbitos pasa exactamente lo mismo. Entonces lo mismo pasa en las áreas sociales. Cuando el costo de un área social era un determinado, yo digo es otro. Así que nosotros tenemos que tener en cuenta que el presupuesto se trata y se ve más allá del objetivo que el intendente imponga en un presupuesto que tiene que ver cómo orienta el presupuesto para la sociedad, para la ciudad de Ushuaia, dónde va a estar el crecimiento. Nosotros tenemos que tener ese cuidado y acompañar esos indicadores que manda el intendente porque eso nos permite a nosotros ver de qué forma después vamos evolucionando con el presupuesto de un lado o del otro de acuerdo a las circunstancias. Mire, fíjese, ingresaron 437 millones de pesos hace poquito menos de 20 días. Eso fue destinado al 50% a pago de salario, cosa que no estaba previsto y es un indicador que, digamos, que indudablemente en todo lo que tiene que ver aumentos todos los años va a haber. Pero, digamos, llegando casi a fin de año, que se podría haber destinado a obras públicas, el 50% está destinado a personal. Y el otro, de ese otro 50%, digamos, un 25% va a las áreas sociales y el resto va, digamos, discriminado en distintas áreas. Esto lo digo a título de comentario porque a veces pareciera que es tan flexible todo, es tan frágil todo en materia económica que lo que vemos a nivel nacional es lo que pasa exactamente en nuestra ciudad. Además del presupuesto en estos más o menos 35 días que quedan, ¿algún otro tema para tratar? ¿Qué queda para estos días? Nosotros, digamos, estamos viendo y esperamos ahora cuando venga la UICE lo que tiene que ver con el transporte municipal. La verdad que nos entusiasma un poco la idea de que podamos incrementar en ese presupuesto, digamos, la sociedad del Estado para ver si podemos adquirir alguna unidad más que hace falta en nuestra ciudad en cuanto al tema del transporte, hoy se está utilizando mucho el colectivo, hay muchos vecinos que lo utilizan. Para que ustedes tengan una idea, hace exactamente un año atrás eran 19.000 usuarios que subieron al colectivo y hoy, a un año, estamos hablando que 39.000, 800, casi 40.000 personas usan el colectivo. Lo cual, comparativamente, por el mes y por el año, ¿no? Lo cual significa que necesitamos llegar a más lugares de nuestra ciudad, a lugares más alejados. Para esto se necesitan más unidades y, bueno, la idea es ver de qué forma vamos viendo esto en materia de transporte. Después estamos discutiendo con el taxi accesible, con, digamos, con la asociación de taxi, los choferes de taxi. Y, bueno, vamos viendo cómo podemos ir evaluando todo esto que va pasando y lo poco que hay, cómo lo destruimos. Ya se acaba este ciclo, cuatro años han pasado, estamos llegando a fin de año. ¿Qué balance de gestión hace? No, yo creo que, miren, en la municipalidad, en el Consejo Liberante, porque han trabajado mancomunadamente, más allá de los partidos políticos, tengo que decir que no solamente se desafectaron 50 hectáreas, sino que se urbanizaron 17 barrios, que se hicieron tramos urbanos, se entregaron un decreto de adjudicación, se está haciendo la urbanización del San Martín, se municipalizó el transporte municipal a través de la sociedad del Estado, colectivo, que era impensado que la municipalidad se podía hacer cargo. Incluso un modelo que hoy está tratando de replicar Río Grande, ¿no? De la mano de Martín Pérez. Tal cual, hemos sido ejemplos no solamente para la ciudad de Río Grande, sino también para la otra ciudad del país. Creo que fue una decisión acertada el Intendente en esto, de llevar adelante y acompañar al Consejo Liberante. Y además de esto, tener en cuenta que toda la obra pública se ha llevado adelante a pesar de la crisis, ¿no? Perito Moreno, Hipólito Yrigoyen, los plazones deportivos, aperturas de calle. Bueno, todas las obras que se han llevado adelante desde el ámbito municipal y además con, digamos, la parte provincial que suma todo dentro de nuestra ciudad. Creo que hemos tenido un crecimiento en obras públicas impensado en medio de una crisis. Que esto tiene que ver con un poco con, digamos, con la gestión del Intendente, que a pesar de ser el único camporista, digamos, en la Argentina, pudo llevar obra adelante sin recibir ayuda nacional. Y creo que en este sentido, hoy se puede ver en nuestra ciudad todos los avances que se han hecho. Faltan cosas, por supuesto, pero creo que en pocas palabras el vecino lo ve. Lo que yo digo, cuando uno habla del colectivo, uno ve. Los colectivos son municipales. Uno habla de tierra, lo ve, no solamente en la urbanización del San Martín, sino en los distintos barrios donde se están regularizando. Uno habla de pavimento y uno lo puede palpar y lo ve prácticamente. Así que creo que la compra de máquinas, cuántos años hacía, más de 25 años, que uno se compraba máquinas. Y se vio este año la limpieza en la ciudad con las nuevas fuentes que tuvimos. Y bueno, en esto nos ha permitido realmente tener un despegue en nuestra ciudad. Pero además de esto, digamos, pensando en lo que se viene también, porque también aspiramos a la ampliación de los límites hasta el Manza, que creo que la legislatura lo va a tener que tratar, si no es esta la que viene. Pero en definitiva creo que tenemos que pensar en una ciudad donde, digamos, pueda tener la solvencia propia, por lo menos en máquinas, en hacer pavimento, en avanzar en servicios, en urbanizaciones, que es lo que necesitaba la ciudad. La crisis habitacional sigue existiendo. No deja de ser un problema, además en nuestra ciudad, por la cantidad de habitantes. Pero sin duda que empezamos a paliar esa situación con la entrega de terreno y además con proyectos que van a largo plazo y regularización. De 15.000 inscritos en el registro único de demanda habitacional, se separó lo que estaban ocupando algún espacio, que se están regularizando, de los cuales quedaron únicamente 7.000. De esos 7.000 se empezó a bajar la demanda, ¿no? Depurar ese padrón. Ahí nombró más o menos todo el balance de gestión. ¿Qué no se hizo? ¿Qué quedó pendiente? ¿Qué le quedó pendiente? Mire, la verdad que yo aspiro, lo que comentaba recién, que tengamos los límites, ampliar los límites de la ciudad, porque la verdad que son acotados hacia el Manza. Ahora, aspiro a que estas charlas que se vienen realizando al sistema de goteo, que es nuestra ciudad, como Tolu y Río Grande, tengan la garantía y que sea algo normal para que cada intendente tenga la posibilidad de saber cómo puede invertir sin necesidad. ¿Una ley de coparticipación diaria? Sí, yo creo que esto lo necesitamos después de tanto tiempo. Aspiro a que podamos seguir avanzando en las soluciones que tienen que ver con el tema habitacional y aspiro sobre todas las cosas también a que en nuestra ciudad podamos tener mayor inversión pública, si bien en el presupuesto anterior se invirtió el 22%, en esto estamos oscilando casi los mismos parámetros entre el 20% y el 22%, pero aspiro que nosotros con la obra pública solucionemos muchos problemas que no tiene nuestra ciudad y son obras que quedan definitivamente y eso permite que la ciudad se desarrolle y avance. También aspiro que a través de la municipalidad, a través del Consejo de Belén, tengamos los mecanismos para generar fuentes de trabajo que hoy están necesitando nuestra ciudad. Así que realmente creo que necesitamos tener un año donde hay una renovación, no solamente de la gestión provincial, sino también de nuevas autoridades a nivel nacional, que podamos conseguir la mejor ayuda para solucionar muchos temas que hay en nuestra ciudad y que son, digamos, la mayoría han sido generados por política nacional y que nosotros somos consecuencia de eso. ¿Cómo veo, cómo imagina el próximo Consejo de Liberantes? No, yo siempre digo, con el diálogo, la madurez política, uno puede avanzar en muchos temas. Nosotros, a pesar de ser dos concejales oficialistas en el Consejo de Liberantes, podemos reconocer, y lo digo permanente y diariamente, que hemos tenido concejales como Romano, Garramuño, Bertotto, con la madurez política de los temas fundamentales de la ciudad, avanzar. Y creo que en el mismo criterio lo vamos a hacer con aquellos que van a asumir ahora en diciembre, de tener un diálogo permanente sobre los temas que son profundos de la ciudad. Siempre, para tener una idea, en el Consejo de Liberantes hay alrededor de 5 o 7 temas que todos los años se discuten, que tienen que ver con el presupuesto, el colectivo, mayor el costo, la obra pública, salario. Creo que en esos temas no tiene que haber una discusión, tiene que haber de determinada forma un diálogo donde realmente estos temas no sean esos temas que se transforman en una discusión política que a veces es insentido. Así que en estos casos nosotros aspiramos a mantener el mismo diálogo que hemos tenido con todos los sectores. Me queda un minuto, no quiero dejar afuera el Centro Nueva Argentina, que realmente ha trabajado y mucho. Sí, la verdad que ha sido un acierto. Yo quiero agradecer de paso a todos los que trabajan conmigo, porque le ponen todo el amor y la vocación a esto. Realmente, bueno, ha dado que hablar, porque la verdad que empezamos con unas muestras donde han pasado capacitaciones, seminarios, los distintos artistas en nuestra ciudad, de Río Grande, hemos tenido distintos eventos de magnitud y además la sociedad lo ha incorporado como un centro cultural de la ciudad y que realmente se pueden hacer eventos infantiles, eventos juveniles. La verdad que para nosotros ha sido enorme. Para que usted tenga una idea, este año ya han pasado más de 20.000 personas por el centro cultural. Ahora el día, para que usted tenga una idea, el día 17 estamos inaugurando una biblioteca en el centro cultural, pero además de esto, el día 23 estamos haciendo un concurso de empanadas que lo organiza la Asociación de Recibidas. Que le decían el año pasado que fue buenísimo. Sí, fueron más de 700 personas el año pasado y este año seguramente va a haber más, en la misma o más cantidad de gente. Y que quedó pendiente que fuéramos jurados en la de esas. Bueno, están invitados. Hay que comer 24 empanadas. Pero bueno, de todas formas, digo, así como eso, también tenemos el aniversario el 5 de diciembre. El 7 se está haciendo, para que ustedes tengan el día de superacción de los jóvenes, que va a haber bandas, distintas cosas y además se va a prender en un arbolito. Bueno, la verdad que es permanente. Hoy se inaugura una obra, cada 7 días se inaugura una obra nueva, una muestra nueva. La semana pasada estuvieron los chicos del Polivalente, así que les puedo asegurar que han pasado mucha gente y creo que para eso estamos y queremos seguir estando de esa forma, brindando, si se quiere, la oportunidad. A todos aquellos que por ahí necesitan un espacio, bueno, es libre, gratuito, todo lo que se da es todo gratuito. Así que, bueno. Está en el centro de la ciudad, está en el PIPO, ¿se está pensando en irse hacia otro lado, para el lado de Andorra, por ejemplo? Sí, sí, sí. Tenemos pensado, si todo está bien para el mes de marzo, estaríamos llegando a las 6.40, con la misma característica y también en el sector de Andorra. No obstante, esto le tengo que adelantar que en el caso del Procrear, donde están las 300 viviendas y el barrio Los Fueguinos, en ese lugar, eso sí es un hecho que en el mes de febrero vamos a inaugurar uno en ese sector. Muy bien. Pero lo hacemos con los artistas que, digamos, que nos han venido brindando, nos han dicho, mirá, acá hace falta, así que la verdad que viene barro. Sí, Juan Carlos, le agradecemos. Nos quedan nada más que tres programas, ya estamos terminando el año, así que agradecerle todas las veces que lo convocamos, que se haya acercado y haya participado del Código TF, lo estaremos seguramente viendo a partir del año entrante. Como no, le agradezco yo a ustedes, porque la verdad que difundir las tareas del Consejo Liberante es una cosa permanente de ustedes, y nos hemos sentido cómodos y hemos podido decir todas las cosas que teníamos que decir. Muchas gracias a ustedes también. Gracias. Nos vamos al corte, cuando regresemos estaremos con la concejal y legisladora electa del Partido Verde, Laura Colasso. Ya venimos, estamos con Código TDF para toda la provincia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!